¡Gol! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el partido de México contra Alemania Les había dicho en Twitter que iba a ser una Reacción, porque pues Es tendencia ahorita y necesito mucho dinero Sí, ya me hicieron güey Nos van a meter la No güey, no mames México los primeros toques los está haciendo chidos ¡Ole! ¡Dásela allí güey! ¡Vamos! ¡No mames! Sí, no mames Güey, qué buena entrada Ahí cabrón, cómo entrices güey ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¡Tiro libre! ¡Como cristiano güey! ¡Como cristiano! ¡Ole por puto! ¡Mano pendejo! ¡Qué punetas patrán pendejo! ¡Layun! ¡Ole! ¡Nooo! ¡Mani! ¡Mani! ¡Nooo! 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 ¡Ay! ¡Ochoa! ¡Te amo cabrón! ¡Ochoa! No güey, no güey oye a que p*** no te caigas ole vamos diez no mataste carrito no sirve no mames no mames no mames no mames no mames doy esta tipo de gallón no te preocupes gallón yo te quiero Ahí está la madre los mexicanos No mames dijo ese güey No mames, la fuego, puto No mames, estoy bien pendejo Metió gol México Y estaba tan emocionado que le di en cámara Rápido, no se grabó bien y fue una pinche Ni pedo, vamos ganando Corre, corre, corre Corre güey Amachuki 1-0, ¿Cómo ves Leo? El primer tiempo Ah pendejo, ¿Cómo lo ves? Inicia el segundo tiempo Por favor México No nos desvergüen Ochoa Eso No mames, pinches al cero Verga güey Güey, ya están acercándose más Esos pinches puñetas Sécala No güey Eso No mames No güey No mames ¿Se acuerdan de Junior? Está aquí Verga güey, a ver cómo estuvo Sale güey Vamos a ganar por ti Junior Estás todo madreado Pero vamos a ganar por ti Entra Dios Entra Dios Quinto Mundial Vamos Rafita Vámonos 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 Allí güey Dásela güey Qué pedo No mames No mames Mal parados güey Mal parados güey No güey Ay Ochoa Cuatro minutos Cuatro No Ay no mames No mames Pinche golazo que iba a hacerse güey Todo el puto caballo Todo el pinche caballo No güey No güey No güey Ya güey Que ya acabe güey Tres minutos güey Tres güey Ve güey Tres 91 con 13 güey Qué pedo Estás pendejo güey Cállate güey Todos vientenle la madre a este güey Vamos güey Dos minutos quedan No güey Ochoa Ay no mames No pueden No pueden putos 91 con 13 Ya mamaste güey Ya mamaste güey Penal Quiere su penal Nah güey Estás pendejo eh Va güey Menos de un minuto güey Ya Gol olímpico Cállate pendejo Y el portero va güey No güey Viene Newyer güey No güey No güey Tres minutos 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 Mándala Un chiba Sácalame No pudieron güey No pudieron güey No pudieron ¡Acavalo! ¡Acavalo! ¡Ya p***o! ¡SIP! ¡Acavalo! ¡No esperen la p***! ¡Yo me c***! ¡Mamys wey!